Hola que tal nuevamente colegas, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia sobre el Dakar 2016 y bueno, como todos sabemos, el Rally Dakar 2016 que se disputó una vez más en tierras sudamericanas esta vez por Argentina y Bolivia, ya llegó a su fin, ya no quedan más etapas y no habrá más Dakar hasta enero del próximo año, es decir 2017 así que les reitero, el Rally Dakar ya llegó a su fin, ya no habrá más etapas hasta el próximo año y bueno, como sabemos, el campeón de este Dakar 2016 fue el francés Stéphane Peterhansel el múltiple campeón que gana su Dakar, su título del Dakar número 12 es decir, su duodécimo, este fue su duodécimo Dakar con el equipo Peugeot es la primera vez que Peterhansel gana con el equipo Peugeot y como sabemos, Nasser Alatilla, el qatarí, quien hasta el momento era el defensor del título llegó en la posición número 2, es decir, Nasser Alatilla, el qatarí del equipo mini terminó, terminó en la segunda posición y se convirtió en el subcampeón por otra parte, en el último peldaño del podio ha quedado el sudafricano de Toyota, Giniel de Villiers y el campeón en motos fue Toby Price así fue como terminó el Dakar así que le reitero, Stéphane Peterhansel fue el campeón en autos esta es su sexta, este es su sexto título en autos para Peterhansel porque ya anteriormente en otras ediciones del Dakar fue piloto de motos y también ganó con motos y ahora volvió a ganar en autos así que felicitaciones a Peterhansel por su... por coronarse campeón una vez más del Dakar y bueno, también felicitaciones a Alatilla por su subcampeonato por ser el subcampeón porque también Alatilla ha tenido un buen Dakar este año pese a que obtuvo dos victorias así que bueno, felicitaciones a Peterhansel felicitaciones a Peterhansel por... por ganar su dodécimo Dakar al múltiple campeón del rally Dakar y felicitaciones a Alatilla por su... su subcampeonato así que... así que de esta manera se acabó el Dakar y bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chau